No me gusta el arroz, tampoco me gustan los ñoquis, los ñoquis, no quiero saber nada con los ñoquis, menos acá en este departamento, nada con los ñoquis, no quiero saber tampoco nada con los ravioles, nada con los ravioles, a mi lo que me gusta son canelones, por eso quiero canelones, no quiero ñoquis y canelones, los ñoquis no, quiero canelones, y por eso Talamán debe ser tu intendente, porque canelones es el departamento más rico.